Seguimos en esta segunda parte con el profesor Hugo Acha de Center for a Secure Free Society y el profesor Hugo Acha había dejado pendiente o yo quería hacerle ese planteamiento sobre el por qué han desaparecido por lo menos digamos ya no están físicamente en este plano al menos cinco altos oficiales del régimen cubano en los últimos diez días ¿Qué explicación podría haber detrás de esto? Bueno en el marco de las hipótesis respaldadas por investigación seria yo creo que esto se parece demasiado al punto de ser preocupante a un evento narrado en el libro del periodista Leonardo Couchiño El Espectro y que narra como un general de la Fuerza Aérea Boliviana que debía asumir el mando de la fuerza y estaba considerado como uno de los mejores oficiales de su generación cuando se descubre el hecho de que el régimen de Morales usaba las aeronaves de la Fuerza Aérea para operaciones de narcotráfico e increpa a quien entonces era el presidente de Bolivia inmediatamente después fallece en circunstancias extremadamente sospechosas y la misma noche de su fallecimiento perdón al día siguiente al amanecer cuando su señora esposa se da cuenta de que ha fallecido se lo crema y se lanzan sus cenizas desde un helicóptero no voy a entrar a las consideraciones de tipo cultural de todo lo que acompaña en un país como Bolivia un hecho de esta naturaleza y una conducta como la que describo pero fue demasiado llamativo y Leonardo Couchiño hace un trabajo fantástico al hacer una crónica de esta situación ¿Por qué menciono esto? Por la cuestión de los elementos en común la eliminación de un factor de poder de un hombre con mando efectivo vale decir con mando en ejercicio sobre unidades con capacidad y despliegue de naturaleza militar y por el otro lado una quema de archivo una quema de archivo que en el caso triste del militar boliviano era simplemente el que ya se había enterado de una situación y en vez de acomodarse a ella o dejarse corromper por ella termina saliendo por sus fueros y pidiendo una situación digna y le cuesta la vida en Cuba yo creo que esto es tal vez similar pero más de naturaleza preventiva a nivel popular es muy poco lo que se pueda decir que el régimen pueda darle al pueblo cubano el pueblo cubano ha perdido todo hasta el punto de que no es retórico terminó perdiendo el miedo y la legitimidad del régimen ya no existe porque no hay nada que pueda ofrecer no puede ofrecerle salud porque ha lucrado de ella se ha beneficiado y no se la ha ofrecido al pueblo cubano no puede ofrecerle comida porque destruyó todo el aparato productivo y bloqueó internamente todas las fuerzas que pudieran operar y los ciclos de la producción no se abren de la noche a la mañana no puede ofrecerle una mejor condición de poder adquisitivo porque hoy día la divisa cubana no vale literalmente nada frente a cualquier ejercicio que podamos hacer de economía y finalmente no puede ofrecerle ni siquiera una esperanza porque todos los postulados de la llamada revolución cubana se han probado falsos frente a la realidad el sufrimiento, la depauperación, la pobreza no quieren a un sucesor que pueda ofrecerles eso que están tanto deseando yo pienso y en esto me voy a apoyar en la historia es para quien estudia esto demasiado parecido en el tema de la cuestión de la evaluación de riesgos por ejemplo el tirano que podemos comparar con Díaz Canel por sus propias declaraciones cuando él dijo los revolucionarios a la calle, la defensa del trance, la revolución se parece tanto a las palabras de Nicole Chauchescu que parecería que de verdad como esa frase célebre que dice que la historia se repite primero como tragedia y después como comedia Chauchescu cuando cae la institución que decide que ha terminado el ciclo y que recuerda que se debe al pueblo fue el ejército fueron las fuerzas armadas rumanas las que dijeron basta el pueblo en las calles ya se ha expresado los abucheos eran generales la falta de total autoridad moral de legitimidad y yo creo que en la cúpula de este régimen corrupto hasta la médula hay un temor en ese sentido y desgraciadamente parece que como dice un gran amigo mío lo está sufriendo una parte del mando y se están este eufemismo es cruel y al mismo tiempo alucinante en su contenido modificando la salud Profesor quiero es que esto hay que hablar es fascinante este tema de verdad podríamos profundizar mucho más pero sabe que el tiempo es limitado y quería una referencia suya a esta estrategia de conversar de negociar y como prácticamente se ha ido desmantelando esa táctica de acercarse a Maduro por parte por ejemplo de esta administración de algunos aliados que creen que ese es el camino frente a un autoritario se lo digo porque Maduro está poniendo sus condiciones y su única condición es quedarse allí es ser reconocido es que acepten sus elecciones a medias no una elección integral es que prácticamente levanten todas las sanciones es decir él no ha hecho ningún tipo de asomo a una concesión se desmantela esta figura de la negociación con él bueno en este caso y yo se lo quiero decir con todo el respeto del mundo a usted y a todos sus compatriotas porque es una opinión muy personal creo que lo que debe hacerse porque del régimen no hay mucho más que podamos decir no hay mucho más que podamos decir en función de la violación de los derechos humanos de este emparentamiento esta intimidad con el crimen internacional organizado con el terrorismo internacional con países que no hacen a los intereses de Venezuela y los venezolanos la oposición la oposición tiene que hacer un mea culpa la oposición ha tenido en sus manos un capital de apoyo internacional de soporte de legitimidad tan grande que parece increíble que hoy día gente seria pueda decir con absoluta certeza de que los niveles de credibilidad del régimen y de la oposición son similares en su casi ausencia de apoyo yo creo que debe haber un mea culpa porque más allá de que uno pueda criticar a actores más o menos bien intencionados en la administración en Noruega en la curia vaticana hay que hacer ese mea culpa porque ese mea culpa es un reconocimiento de las oportunidades perdidas si hay un elemento de esta ecuación a la que no se le puede reprochar nada es el pueblo venezolano cuando se le ha pedido al pueblo venezolano los sacrificios más grandes ha salido a la calle valiente bravamente con un civismo con una dedicación los intérpretes desgraciadamente de esa voluntad en una sociedad que debería actuar democráticamente son los que fallaron fallaron los partidos políticos fallaron y mucho venezolano va a decir ¿con qué derecho? bueno con el derecho que me asiste el que nosotros vivimos la tragedia yo hablé con usted en la alegría que nos dio la revolución pacífica y ciudadana de Bolivia que hoy día se trata de desmontar a través de una narrativa una posverdad y convertirla en un golpe que nunca sucedió y desgraciadamente la disgregación de esa oposición política le dio la oportunidad al partido de Evo Morales de retornar al poder creo que con ese derecho de la experiencia vivida es que yo puedo decirle pero con fraternidad no desde la perspectiva del reproche que debe la oposición venezolana porque todavía tiene ese apoyo todavía la administración del presidente Biden ha dicho que reconoce a esa oposición reconoce a Guaidó todavía actores esenciales de la comunidad europea usted sabe que yo estoy en este momento en Europa todavía quieren creer creo que debe haber en ese sentido un análisis una introspección para poder plantear salidas a la crisis que vive Venezuela ay profesor me queda solo un minuto y yo sé que es muy injusto para este tema tan complejo pero China a China le parece arrogante que nosotros queramos saber de dónde surge de dónde sale si fue algo fabricado en un laboratorio o fue algo espontáneo desde la naturaleza esta pandemia y de verdad que siento que el mundo llegó tarde porque eso se debía haber solicitado con más ahínco antes cuántas veces se advirtió esto el problema es que en este caso no se puede hablar ni de política ni de geopolítica se tiene que hablar de humanidad todos necesitamos saber todos necesitamos saber en función de evitar la continuidad de esta tragedia todos necesitamos saber porque si conocemos los elementos a través de los cuales surgió esta amenaza y las condiciones del virus podemos apuntar a soluciones más rápidas a las variantes que están surgiendo a salvar más vidas a intentar pero mientras se siga escondiendo en función de los intereses de un grupo específico porque aquí no podemos hablar de un país el PCC de China no es necesariamente el pueblo chino en general más allá de las responsabilidades lo necesitamos saber lo necesitamos saber por humanidad lo necesitamos saber por prevención lo necesitamos saber porque el precio que hemos pagado todos en vidas de seres queridos todos en este planeta hemos tenido una pérdida cercana en la familia en la cercanía de lo íntimo necesitamos saberlo necesitamos saberlo porque sin eso es volver a jugar a la ruleta rusa con la vida de millones de personas y creo que eso es imperdonable profe muchísimas gracias como siempre por haber estado con nosotros en el programa a usted las gracias es siempre un placer voy a hacer una pausa y regreso con más temas esta noche aquí en el Buenas Noches no se aparten pero antes les recuerdo que tienen Coco Mercado esta aplicación también tienen la página web cocomercado.com ya son miles los venezolanos quienes han estado recibiendo ese bienestar de parte de sus seres queridos en cualquier lugar rincón del mundo por lo menos desde 100 países le han estado enviando a nuestra comunidad comida medicinas y mucho más a la puerta de sus casas son 160 las tiendas que están dentro de Venezuela para hacer esa distribución y en verdad hay una repartición allí de bienestar hay una crisis obvia evidente y nuestra responsabilidad si estamos fuera y tenemos una libertad tenemos más oportunidades es no abandonarlos y asistirles así que esta es la mejor vía confiable seguro para enviarles ese bienestar que tanto necesita nuestros seres queridos dentro de Venezuela también les quiero hablar de lo que hace Aguacate Express porque tienen más de 20 años de experiencia y le está siempre haciendo la advertencia no se ponga en manos de quienes no van a poder llevarle su carga hasta el destino final ellos si lo logran porque tienen todos estos años de trayectoria en el envío de mercancía realizan toda la operación de recepción de manejo de clasificación identificación reembalaje posteo tracking ubicación arancelaria declaración de exportación llenado de contenedores despacho a puerto para su destino final y todo bajo el seguimiento del centro de control de gestión automatizado recuerde que sigue esa promoción cuando lleva tres cajas para el envío una le sale gratis tiene esta dirección 6510 del Northwest 84 avenida aquí en Miami el número es el 786 374 89 62 y también tienen representación en varias ciudades en New York New Jersey Filadelfia en Aguacate Express usted envía más pero también paga menos